¿Sabías que, a lo largo de los siglos la humanidad ha buscado incansablemente la fuente de la juventud y quizás todos estos años la hemos tenido justo al alcance de nuestras manos? Algo tan común y que tenemos todos en nuestras casas es quizás la llave para la belleza eterna y hablo, claro que sí, de el ajo. Entre sus propiedades medicinales encontramos que tiene la capacidad de mantener el cutis rejuvenecido aplicando en el rostro una base elaborada con dos dientes de ajo y aceite de oliva la cual le aplica después del correcto lavado del cutis y con extremado cuidado en los contornos de los ojos, se deja actuar por 10 minutos y después enjuagar la cara con abundante agua. Además, el ajo es una planta medicinal con una larga historia de uso en la medicina tradicional. Sus propiedades curativas se deben a su contenido en compuestos sulfurosos, como el alicina, que tienen propiedades antibacterianas, antivirales, antifúngicas e inmunostimulantes. Es eficaz contra una amplia gama de bacterias, incluyendo las que causan infecciones respiratorias, gastrointestinales y urinarias. Puede ayudar a combatir el resfriado común, la gripe y otras infecciones virales. Puede ayudar a tratar infecciones fúngicas como la candidiasis y el pie de atleta. Ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, haciendo de este más eficaz para combatir las infecciones. Puede ayudar a reducir el colesterol LDL, reduce la presión arterial lo cual un factor de riesgo para las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud. Otras propiedades medicinales del ajo incluyen. Antioxidante. Ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Antieinflamatorio. Puede ayudar a reducir la inflamación, que está relacionada con una serie de enfermedades, como la artritis, el asma y la enfermedad cardíaca. Anticancerígeno. Se ha estudiado por su posible papel en la prevención del cáncer. Crudo es la forma más eficaz de obtener sus beneficios medicinales, pero su sabor fuerte puede ser desagradable para algunas personas. Cocido es más suave y fácil de digerir, pero pierde algunos de sus nutrientes. Los suplementos de ajo son una buena opción para las personas que no pueden tolerar el sabor del ajo crudo o cocido. La dosis recomendada de ajo para obtener sus beneficios medicinales es de 2 a 4 dientes al día. Se puede consumir crudo, cocido o en suplementos. Precauciones. El ajo puede causar efectos secundarios como mal aliento, acidez estomacal e irritación gástrica. Las personas con problemas de estómago o úlceras deben consultar con un médico antes de consumir ajo. El ajo es una planta medicinal versátil con una amplia gama de beneficios para la salud. Es una buena opción para las personas que buscan una forma natural de mejorar su salud.